Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos chicos, hoy os tengo por aquí como juega el mejor Rengar del mundo Y bueno chicos, en definitiva mi archienemigo Rengar Y bueno, nada más chicos Bueno por cierto, antes de nada comentaros que Como ya sabéis o si no lo sabéis os lo vuelvo a comentar Tenéis en la descripción del canal, ¿vale? Tenéis el canal de Whatsapp, ¿vale? Que hemos creado para la comunidad y demás Y donde también el cual se pasan Para lo que queráis saberlo, muchas veces me preguntáis ¿Black? ¿Quién es el que ganó el sorteo? ¿Quién lo tal? ¿Quién cuál? ¿Quién se llevó la skin de la semana? Pues muy bien chicos, esto se comunicará por el canal de Whatsapp Aparte de que por Twitch lo hacemos en directo Por el canal de Whatsapp también podremos, o sea lo pasaremos Y también podréis ver un pantallazo de quién fue Para aquellos que no podéis ver el directo O para aquellos que tengáis de curiosidad Por si queréis haber sido vosotros En el canal de la comunidad de Whatsapp Lo podréis saber, ¿vale chicos? Así que bueno, nada más una vez explicado esto chicos Vamos a pasar con el todopoderoso Mejor Rengar de lo que llevamos de Season 3 Y que la verdad tenía muchísimas ganas de ver Obviamente con los nuevos ítems de letalidad Que trae este bicharrajo Y bueno, ojo, espérate Primera kill a favor del equipo Del equipo Del equipo azul El equipo rojo, ojo Ojo, van a por ti Riven Van a por ti Riven No What the fuck? What? O sea, pero si le ha pegado con la bola Las chinas Que, o sea Le ha pegado con las bolas chinas ¿Por qué cojones no la No la No lo entiendo A mí no entender, o sea Si le ha pegado ¿Por qué la kill se han dado el Yasuo? O sea, yo pensaba que se había pasado el timing De De que le dieran la kill al Yasuo Pero Pero por lo que se ve, ¿no? No, o sea Espérate, se va a tirar ahí a tope Uy Le mete ahí las bolas chinas Y nada Pero Ojo, ojo Acaba de meter el Stur Se acaba de meter el 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 Zed con todo Uy Le va a enganchar ahí Así que sí Le mete las bolas chinas Por ahí al Lee Sin Y los dejan a los dos tocadísimos Y bueno Ahora sí que sí Puede aprovechar el El regal incluso Para robar jungla Al Lee Sin Y bueno De hecho es lo que va a hacer Parece que va a hacer Así que bueno Espérate Acaba de tirar la ultimate Se va a meter por la espalda Del equipo azul Va a intentar buscar a quien Busca A la Tristana Bueno, la Tristana ¿Qué coño digo? A la A la A la Bueno, sí A la Lux A la Lux A Lux, joder La Tristana es de su equipo ¿O no? No, a verdad no, coño La Tristana es de otro equipo Coño, sí, sí, claro A la Tristana Joder, pero no sé Por qué se ha tirado Para el otro lado Pero bueno Eh, nada más El ojito va a reventar Aquí a la Tristana La revina Fulmino del Ced Eh, se va a pelear aquí Contra La Iraya Termina muriendo Y termina muriendo El rengarcito Pero bueno Una killsita se ha llevado Una killsita Aunque se ha llevado A ver si el equipo azul De momento Ventajas en el equipo rojo En... Bueno, en Farp no Pero lo que viene siendo En kills, sí Bueno, espérate No, ya no Ya va a empate en kills Ojito, espérate Vamos a ver si va a pelear con todo Riven la ralentiza Y le termina muriendo Malos del Yasuo Otra vez Las bolas chinas ¿Por qué las bolas chinas No le dan kills al rengar? ¿Por qué las bolas chinas No le dan kills al rengar, tío? O sea, a mí no entender Os lo juro Por Dios No lo entiendo, eh Las bolas chinas No le dan kills al rengar Ya es la segunda vez Que le enchufa ahí Y no le dan kill Y bueno, dragón infernal Así que A tomar por culo El... El... El heraldo Ojo, ojo Empiezalo ya Empiezalo ya, brother Se lo está haciendo el heraldo Empiezalo ya Y de hecho no sé qué hace O sea Es tontería lo que está haciendo el Lee Sin O sea Vender por heraldo Yo creo que es una tontería O sea, es que es un Drake infernal Es que es un Drake Muy, 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 muy Muy importante Ojo Se va a meter con todo por ahí El Alistar A golpear Terminan fulminando por ahí A Lux Buenísima Eh, Smite Pocho, eh Smite Pocho, Rengar Smite Pocho, compañero Smite Pocho No soy el único que tiene Smite Pocho aquí Y bueno Eh, pero cosita muy importante Eh... Vender un heraldo por Por... 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 Por un Drake A ver Yo comprendo Bueno, la cándula es así Van a ganar O sea, va a ganar heraldo y torre Pero Yo sinceramente Eh... Ojo, ojo Espérate Pero que ha fallado la ultimate ¿En serio la Irelia? Se muere Sí, la ha reventado Pero creo que la ultimate la ha fallado Ha sido sensación mía Bueno, espérate Va a morir el Alistar Alistar, Alistar, Alistar Alistar Que vas a beber verduras Espérate Yasuo Yasuo Fider Yasuo Fider Yasuo Termina muriendo Fider Yasuo Espérate Que te está buscando Y te puede ver Por la pasiva Puto Y ojito Que va directamente ahora A por la river Y buah Cuchillazo en el cuello Y para casa Jonia Y bueno Eh... Le va a intentar enchufar Con todo el Lee Sin Pero le consigue esquivar Con el Flash Y bueno Acaba de comprar la Jomu Tiene pinta de que va Por el fin infinito O por fin infinito Por un nuevo ítem Cosa también importante Espero que se saque Algún nuevo ítem Es lo que me gustaría Que sacara nuevos ítems Y bueno Eh... Ojo Espérate La última de la Lux ¡Oh! No le dio la última de la Lux Igual estaba muerto el Varus Pero Eh... No le consiguió dar Espérate Se tira todo encima de la... De la Lux Bueno Termina fulminándola Y bueno Ya el Zep también Eh... Pues nada más Eh... Ahí termina la vaina bacana Se va a intentar meter El Rengar A buscar a nadie Al final nadie No ha pagado un salto solo de nadie Y bueno Eh... Ya sabéis chicos Que Rengar es un campeón Que... El Irling no... O sea Rengar no tiene tan buen Irling como Kha'Zix Cosa que ya todos sabemos Pero Rengar sí es cierto que tiene mucho mejor mid y late que Kha'Zix ¿Vale? Por si no lo sabíais os lo comento ya ¿Vale? Así que bueno Cada uno tiene sus cosas Y bueno Se va a intentar meter por la maleza Está intentando buscar Que no le vea a ese minion Realmente lo que está intentando buscar El Rengar Es que no le vea a ese minion Ojo Ojo Espérate Espérate Se va a tirar directamente A por el Lissil Sale desde el arbusto Sale desde la maleza Te pega con la pasiva Dios Que buena Le ha pegado con la pasiva Como se nota ese buff en las cargas Dios Y termina reventando por ahí A la Riven La ha fulminado Y Lux Lux ¿Qué te pasó brother? Lux ¿Qué te pasó brother? ¿Dónde está ese timing? Se te fue la verga Y nada Una kill que sale el equipo rojo Al equipo azul Le va a enchufar a la torre Se la debería de llevar Es más No hay ninguna Lux Que pueda limpiar esa lane Desde fuera Y bueno Cachetazo a la torre Y para casa Y bueno Yo sí acaba de morir Alistar Para eso están los Alistar Para morir Y ojito que se hace La charge blade Chicos Ojito que pensamos Que se venía Fiel infinito Un clásico De Rengar Y no Se viene La charge blade Chicos Se viene la fucking charge blade Así que ahora sí que sí Se van a venir Los putasos Ahora sí que se van a venir Los putasos críticos Y bueno Eh Nada más Vamos a ver Rengar A quien busca Vamos a ver A quien busca Espérate Se va a tirar directamente Por el Lee Sin Le meten a por las chinas Y llega Varus El hijo de puta Para sacar un KS Ojito Uy Se va a ir directamente Por la A por la Tristana También ha sido Baja doble para Varus Brother Espérate Espérate Cuchillazo Cuchillazo No termina siendo Kill para Yasuo Brother Bueno el equipo azul Rechaza rendirse Y termina Fulminando a la Torre de Mid Eh Varus Compañero Esos KS Esos KS Esos KS Te gustan Eh Eh putito Y bueno Apenas ahora Tira el Heraldo Bueno Eh Termina siendo Eh Regar Regar El Smite Regar el Smite Pocho Regar el Smite Pocho Eh Primer aviso Bueno no Segundo Ya te ha pasado Lo mismo en el otro Drake Pero bueno Se va a lanzar directamente Aquí por el Fruto de Miel Y Bueno Le pega ahí Joder Que buen aprovechamiento De la pasiva Ahí Pegándole al ojo de visión Y bueno Se va a ir directamente A base Así que veremos Si buildean algo nuevo O no No se va a base No se va a base Vale Ahora si se va a base O no se va a base Si si Ahora si se va Ahora no Espérate Que no Que no Que no Que no se va Que no se va Directamente a por la Riven Ojito La acaba de enganchar Con las bolitas chinas Y Y nada Espérate Le ha pegado un cocotazo Ahí en la cabeza Alvarus El heraldo Joder En serio Impactado En serio Y bueno Espérate Le ha metido las bolitas chinas Tiene que matarlo Tiene que matarlo Tiene que matarlo Tiene que matarlo Tiene que tirar Zell La última Y encima El Lee Sin Lo debería de matar Espérate Se recupera Y justo Le pega cuchillazo En el cuello A la Riven Y la manda Directamente al Valhalla Eh Eh Bueno Ahora si se va a para base Vamos a ver Que pique A ver que compra Eh Tiene pinta De fil infinito Ahora si que si Con el espadón Ya Con el espadón Y el guantelete Y así tiene pinta De ser un fil infinito Pero bueno Eh Acaban de reventar Por ahí Al Alistar Eh La Lux Que no se donde ha sido Pero Que coño que hacía Y el Alistar solo Pero bueno Y pues nada 12-19 de momento Eh 7 kills Que le saca El equipo rojo Al equipo azul También le sacan 3 casas de farm Que tampoco es mucha diferencia El diferencial de farm No es muy grande O sea Es un diferencial perfectamente Que el equipo azul Puede Puede remontar Eso si Lo que no puede remontar Son los dos drakes Que ya le ha hecho En contra El equipo rojo Además Infernal y Océano Dos dragones Que de la mano Están fuertotes Y nada más Eh Se viene aquí abajo Va a limpiar la wave Mucho cuidado Pero Uhhh Espérate Vale Buenísima Uhhh Termina matando al Lissin Si no llega a matar al Lissin Ojo Ojo Eh Se mete por ahí el Zed Muy arriesgado Pero si no llega a matar al Lissin Si puede haber metido problemas Porque hubiera sido Un Una ventaja De De 5 contra 4 Si no llegara a matar al Lissin Hubiera sido ventaja De De 5 contra 4 Y podría haberse planteado Hacerse un balón Bueno espérate Acaban de matar por ahí A la Irelia Madre mía Los tajazos que le pega a la torre Acaban de reventar a la torre Pero acaban de matar también Por ahí arriba Al Varus Le arriben Y bueno Eh Están por ahí en disputa Vamos a ver Que sucede Bueno el regal por aquí Que No sé si ha activado las botas O Bueno creo que no tiene hechizo de botas Todavía Eh Bueno va volando Dios madre mía Lo que vuela Lo que vuela Con el Espérate Se va a tirar a tope Se va a tirar contra 3 jugadores A la vez Mata a la Tristana Mata también a la Liss Bueno Si tú vas a hacer la siguiente Tú vas a hacer la siguiente Corre Riven puto Oh no Se le fue la pasiva El salto Para el otro lado Se le fue el Lepe Para el otro lado Se le fue el Lepe Para el lado contrario Espérate que Rengar Va a volver a intentarlo Se va a tirar con todo Rengar 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 Crítico 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 Le va a intentar enchufar a la Irelia Legendary Que se termina sacando Fulminada en toda la cabeza De los chavales Del equipo rojo Tremendo Los criticazos Los criticazos que pega Y pueden plantearse Hacerse un balón Pues si A ver si Tiene mucho crítico Para bajarlo rápido Pero te van dos jugadores Del equipo azul Ojo Así que mucho cuidado Lo va a bajar súper rápido Lo va a bajar súper rápido Lo va a bajar súper rápido el Rengar Le va a tener que meter un cuchillazo Y Smite Bien Primer Smite Papá Primer Smite Bueno de la partida Bueno se va a meter aquí con todo Tira la ultimate Que bueno le va a permitir darle speed up Pero no mucho más Se va a tirar ahora Se da la vuelta Cuchillazo En la espalda De la Lux Y la manda directamente Al infierno Nada más Fil infinito Guardian Angel Ya está Ya se acaba la partida Ya se acabó Se acabó Se finí Se finí la partida Chicos Se finí la partida Charge Blade Ya una vez Una vez un asesino Como Rengar O Kha'Zix Tiene el Guardian Angel Bueno Llega ahí Ahora sí Ahora sí Ahora las Smites Están más finas Eh compañero Pero es que cuando Un asesino como Rengar O como Kha'Zix Eh Tienen ya Crítico Tienen ya Mucho daño Y además de eso Eh Pillan también El Guardian Angel Una vez tiene el Guardian Angel Un Rengar O Kha'Zix Y ya está bien buildeado Y tiene mucho daño Ya olvídate Porque es que Ya se va a tirar sin miedo Ya te puede letear Ojito Madre mía Cuchillazo Cuchillazo Que le manda directamente A Jonia Cuchillazo Que le manda directamente A Jonia Bailar Electrolatino Con Akali Con Kennen Eh Vamos a ver que pasa Bueno espérate Le están tirando Todos los putasos Y le van a reventar La Tristana Termina siendo fulminada La Tristana Le van a reventar La Tier 3 Van a entrar directamente Hasta la cocina Vamos a ver El equipo azul Intenta aguantar Pero es que ese nexo Va a caer GG para el equipo rojo GG para Rengar Tremendos putasos Tremendos putasos Que ha estado pegando Dios mío Madre de Dios Madre de Dios La Charge Blade Lo que ha hecho Y bueno Hemos visto la Charge Blade Pero No sé si habéis dado cuenta Pero el último ítem Que iba a buildear El Rengar Iba a ser el Sherilda Ítem que Muchos de vosotros Me preguntáis Bueno me estáis preguntando Últimamente Black que ítem Estás utilizando Muchos de vosotros Me preguntáis Black que ítem Estás utilizando Con Kha'Zix Ahora mismo Para hacer tanto daño Para reventar tanto Y yo os lo digo siempre Es el Sherilda El ítem que estoy utilizando Y el segundo ítem Que me estoy haciendo Siempre con Kha'Zix Teniendo en cuenta Las botas O que me haga antes O después Zonias Da igual Pero quitando El hechizo de botas Y demás El ítem que yo Que yo más me estoy haciendo Ahora mismo con Con Kha'Zix Es el Sherilda Y es el último ítem Que se iba a hacer Rengar ahora mismo Lo que pasa es que No le ha dado No le ha dado tiempo Porque obviamente Ya iba a terminar el game Pero el último ítem Que se iba a hacer Iba a ser el Sherilda Y con el Sherilda Ya hubiera sido una locura O sea Ralentización Más todavía Muchísimo más daño Del que ya tiene Hubiera sido una puta locura Porque es que ya Ninguno podía haber escapado De Rengar O sea Hubiera sido Ralentización constante Y que hubiera Fulminado a todos los enemigos Entonces hubiera estado Muy interesante Verlo con el Sherilda Pero de todas formas La Charged Blade Ya lo ha explicado La Charged Blade Ya ha dicho Aquí está papá Para pegar un 25% Más de crítico Y ha sido Absolutamente Tremendo chicos Ha sido De locos Las puñaladas En las ingles Que estaba pegando Por ahí el Rengar ¿No? Así que bueno chicos Nada más Espero que haya disfrutado Mucho De cómo juega El mejor Rengar Del Top Global Actualmente Y nada Dejadme por abajo En los comentarios Si os ha gustado Y demás Y cuál os gustaría Que fuera el próximo campeón Aunque me trajera Esta sección Del Top Global Aunque ya he escuchado Por ahí por abajo Que os gustaría Kaisa No estoy buscándome Alguna que tenga Nueva build Con Charged Blade Y demás Pero Pero bueno Mientras que la encuentro Y no la encuentro Pues Dejadme por abajo En los comentarios Algún campeón Que os gustaría Por si acaso ¿Vale? Así de más chicos Me he disfrutado mucho Ya sabéis Dejadme por abajo En los comentarios Tenéis abajo En el canal de Whatsapp El de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros En la campanita En la YouTube O sabéis Si quedáis que saco un video Pues si me gusta Si os ha gustado el video ¡Suscríbete!